Hola a todos gente de YouTube. ¿Cómo están? Yo bien. Espero que ustedes también. Hoy les traigo el siguiente fanfic de Izuku la reencarnación de los Utsutsukis. Capítulo 32. Tiempo en Veranis. Luego de los primeros sucesos en el nuevo patrullaje. De que Shoto haya podido hacer cambiar por lo menos a Toya. Y de que los estudiantes tuvieran suerte de salvarse. Con el grupo de la agencia de Ryukyu. Al día siguiente. En la cual llegarían después de dos días. Los cinco junto a Ryukyu estarán caminando hacia la zona de Selki y Sirius. Una vez ahí. Selki vio que estarían presentes. Selki. Hola Ryukyu. Parece casualidad que la academia escogió un equipo único. Ryukyu. Bueno pero si recordarán a Nejiro. Dice presentando a la chica que había participado anteriormente. Selki y Sirius saludarían a Nejiro después del primer trabajo que había tenido. Selki. Parece que solo tú te mantuviste en el equipo de Ryukyu. Nejiro. Sí, lo veo como una casualidad la verdad jeje. Decía sobándose la cabeza. Selki. ¿Y ellos quiénes son? Ryukyu. Ellos son. Mirio Togata. Tamaki Amajiki. Izuku Midoriya. Y el nuevo que participará en su primera vez. Hitoshi Shinso. Los cuatro solo saludarían a los dos navegantes. Sirius en su mente. Es la primera vez que contaremos con nuevos participantes aparte de Nejiro. Deben tener dones geniales. Saliendo de su mente. Nejiro miraba con rareza a Sirius, pues no sabía por qué se sentía distraída de repente. Selki. Así fue habrá un nuevo integrante en el primero trabajo. Ryukyu. Sí. Lleva tiempo fortaleciendo su experiencia en la academia de héroes, es lo que nos dijeron en la UA. Shinso interrumpiendo la charla de ambos. Prometo dar todo de mí en esta misión. Nunca he estado una misión basada en las agencias, pero demostraré de lo que puedo hacer. Selki mirando a Shinso. Oh chico eso sí es determinación. Parecen estar algo aburridos. Pueden dejar sus cosas por un lado mientras en unas horas empezaremos. Dijo indicando unos cuartos que estaban algo distanciados. Sin más solo deciden dejar su equipaje. Era debido a que se quedarían por algo de tiempo. Según de cómo les iría en la misión. Aunque tampoco estarían mucho tiempo, pues serían recogidos nuevamente hasta terminar el trabajo. Con los miembros de Ryukyu. Estarían dejando algunas cosas para después agruparse entre todos mismos. Tamaki hablando. Este sitio debe ser la especialidad de Nejire, decía mirando a su amiga. Nejire dice. Ahora, sí. Ya es mi segunda vez viniendo acá. La misión será larga al parecer, o es lo que creo. Selki. Bien. Ahora que dejaron su equipaje listo. Mencionaré el por qué los llamé acerca de venir a Versailles. Les contaré de cómo fueron las cosas en la isla Versailles. El resto solo prestaría atención. Selki. Hace un tiempo, durante el inicio de la pasantía de la Academia UA. Nos topamos con villanos que al principio, desconocíamos cuáles eran sus intenciones. Pues solo nos dispusimos a capturarlos, la tarea no fue fácil, por lo que tuvimos que dar mucho de sí. Pero luego de que llegó el nuevo problema, habíamos notado que aún no se cansaban de invadir Versailles. En ese punto me dispuse a llamar a la agencia de Ryukyu con sus compañeras quienes conformaban esa residencia. Ryukyu por favor. Ryukyu siguiendo la palabra. Nos topamos con enemigos que parecían ser traficantes, nos dispusimos en detener a que transportasen los alucinógenos prohibidos, la misión nos duró horas durante ese entonces. A la vez eran difíciles de localizar, pues usaban esos alucinógenos que potencia los dones en nuestra contra. En ese punto se volvieron más peligrosos, sin embargo, logramos ganar quizás con algo de suerte y esfuerzo. Pensando de que las cosas cambiarían. Selkie. Sí. Pero hace unos días volvimos a pensar de que volverían. Nos contaron sobre el desastre que pasó, los gnomus y demás cosas. Izuku en su mente. Así que Versailles tiene contacto con la ciudad de Japón, ¿acaso estos lugares no tienen restricciones? Saliendo de su mente. Selkie. Después de que el detective Naomasa nos contase el plan de la liga. Estaría más que claro que pudieron haberse expandido el resto de villanos por lugares fuera de la ciudad de Japón. Es decir, que los traficantes que nos empezamos a enfrentar, estaban relacionados a los planes de la liga todo este tiempo, o solo desde que iniciamos en pedir apoyo a los estudiantes, como a la agencia. Y ahora, que fueron detenidos parte de ellos por dicho lugar. Está claro que no dejarán de expandirse, aun con el motivo de que aun quieran seguir los pasos de perjudicar el trabajo autoritario. Nejire. Es decir, que lo que se tuvo que proteger en Versailles, ¿todos esos planes malos siempre fueron por parte de la liga? ¿Estuvieron relacionados todo este tiempo? Selkie. Así parece. Pero las investigaciones siguen pendientes. Sí que será un trabajo algo diferente. Sirius dice, Nejire en tu caso como la heroína Ryukyu conocemos sus dones, tu caso es oleada. Te permite crear ondas de ataque desde tus manos como en tus pies. Y en caso de la profesional Ryukyu, tiene la capacidad de transformarse y hacer lo que un dragón caracteriza. Pero en los demás, necesitaremos el conocimiento de sus dones para crear un plan en conjunto. Tratando así una idea. Selkie. Ustedes cuatro. Dice mirando a los chicos y preguntándoles. ¿Cuáles son sus dones? ¿Y lo que pueden hacer? El primero en hablar. Sería Mirio. Mirio respondiendo. Yo hablaré. Inició el rubio. Mirio dice. Migon es llamado permeabilidad. Me permite hacerme intocable partes de mi cuerpo, el cual me permite traspasar muros y objetos sólidos, incluyendo el mismo suelo, como evadir ataques de mis oponentes. El turno de Tamaki. Tamaki siendo el siguiente en hablar. Migon se llama manifiesto. Me permite otorgar la capacidad de manifestar las características de cualquier cosa que consuma. Más consumo, más fuerte hago el uso de las cosas que me alimento, usando como forma de probar el uso de dicha cosa en mi cuerpo. Solo puedo manifestar los rasgos de las sustancias que todavía están en mi sistema, y tiene un límite hasta que dicha cosa haya sido ingerida por tiempo. Puedo usar múltiples manifestaciones a la vez. El turno de Hitoshi. Hitoshi hablando. Migon es llamada lavado de cerebro. Me da la capacidad de poder usar el control mental en personas que caigan verbalmente a mis preguntas. Solo funciona si yo decido preguntar o apagarlo. Pero solo puedo hacer uno por persona. Ahora solo lo controlo a un tiempo de 6 minutos, pero para eso debo mantener el don activo a la vez que lo mantengo controlado, cuento con un modificar de voz, para usar las voces de otras personas para engañarlas que dicen algo que no hablaron realmente. Lo uso como un método de engaño para darle un uso extra a mi don, para que puedan responder a mis preguntas confundiéndolas. Aparte de eso, cuento con vendas largas para agarrar o mover objetos a distancia como forma ofensiva como defensiva. Selfie. Tu don si tiene un contexto más largo a diferencia del resto, permeabilidad, y manifiesto. ¿Y tu chico? ¿Cuál es tu don? Decía preguntando a Izuku. Muchos estarían interesándose en saber de cómo funcionaba su poder. Pero en especial, Neji de, Mirio, Tamaki y Hitoshi. Por ser más cercanos en la academia. Izuku en su mente. En serio esto tiene que ser obligatorio, no por la misión, sino porque me tienen curiosidad. Saliendo de su mente. Selkie a Izuku. ¿No dirás nada? ¿O no tienes un don? Izuku. No tengo dones. Selkie y Sirius sorprendidos. Selkie. ¿No tienes dones? ¿Y cómo es que eres estudiante de la academia? Izuku. Solo por mi esfuerzo, prefiero no hablar de mi poder. Lo común que hago es tener fuerza como capacidad de volar. Decía para decidir levitar un poco en el aire. Selkie. ¿Y eso no es tener un don? Izuku. Solo diré que no es un don lo que uso, sino un poder real. Prefiero no hablar mucho de mi en cuanto a habilidades. Selkie y Sirius solo decidirían no hablar de más, al menos sabiendo que contaba con algunas habilidades estándar. El resto de los miembros de la residencia de Ryukyu como la misma Ryukyu solo no sabían de por qué Izuku no quería hablar de su poder, pensando que en ese punto solo estaría mintiendo. Selkie. Bueno parece que sabemos cómo funcionan sus habilidades de cada uno, tanto ventajas como desventajas. Ahora que sabemos de lo capaces que son. Parece que solo Nejire. Izuku. Mirio y depende de Tamaki, tienen la capacidad de vuelo. A excepción de Hitoshi. Por lo tanto irás con nosotros en el barco. Hitoshi. Oh. Así que será una misión de exploración. Selkie. Por supuesto, será una tarea de navegación. Recuerda chico que estamos rodeados de puro mar, por lo que la distancia es nuestro factor, aparte de cuidar los puertos y lo que conforman la isla Versailles, claro. Pero antes de todo. Deberán tomarse una relajación para luego empezar con la misión. Mirio. ¿Una relajación? Nejire. Eeeem. Bueno, creo que se refiere a... Izuku en su mente. Relajarnos antes de empezar la misión. ¿Qué insinúa este profesional navegante? En otra parte de Versailles. En un escondite. Traficante 1. Bien, parece que nuestros compañeros anteriores fracasaron. Si que tienen a los héroes cerca de nuestra contra. Traficante 2. Cuando nos vean paseando, será malo para el plan. ¿No habrá otro método de transportar la carga a escondidas? Traficante 3. Podemos usar el Traiger. Incluso después de los primeros intentos de las entregas, solo fueron prototipos. Con estas nuevas mejoras venceremos a los héroes. Traficante 1. No solo sería vencer, sino también actuar con sigilo. Traicante 2. Necesitaremos barcos con armamentos. Incluso tenemos compañía suficiente para esta vez lograr nuestro cometido. Traficante 3. Así que empezaremos cerca de la noche. Pero será a partir de mañana. Aún debemos preparar todo. Ahora al estar de día seremos blanco fácil, pero actuaremos del modo planeado. Traficante 2. Y como están seguros de que no caeremos de nuevo. Ambos navegantes cuentan con capacidad de rastreo, al menos de que se acerquen. Traficante 1. Por eso si intentan atacarnos. Tenemos a nuestros camaradas fuertes. Ellos se encargarán de seguir los planes que se empezarán pronto. El primer enemigo tiene el don de látigo venenoso. El segundo, posee el don de manipular la arena. Y el tercero, tiene el don de sombra paralizante. Decía el traficante 1 con confianza de que lograrían su acto. Traficante 2. Allá veo, entonces empezaremos cuando esté a punto de anochecer. Decía con una leve sonrisa. De vuelta en Veranis. Los miembros estarían con sus trajes de baño. Mirio. ¿En serio así tendremos que estar hasta que empiece la misión durante el atardecer? Neyire. Eh, si, la vez que vine pasamos así un rato con Asu y Ochako. Perdón por no decírselos. Tamaki. Creo que no importa, se siente raro tener vacaciones antes de empezar de repente. En serio para eso tenían que explicarnos el plan. Hitoshi. Una de mis primeras misiones más raras. Mirio. Bueno es nuestra primera vez viniendo acá, aparte de Neyire claro. Y Zukuke también estaría con su traje de baño, solo que no tendría las marcas del clan debido a que decidió ocultarlas por sí mismo. Así que esta es la forma de tranquilizarse antes de pasar a la acción. Se decía serio. Mirio. Si eso mismo decíamos. Tamaki. Esta playa tiene un espacio escaso, sin ofender pero pienso que es cómodo. Neyire. Bueno se podría decir que me ando acostumbrando ya esta es mi segunda vez jeje. Mirio. Por cierto. Pasaste tiempo en este lugar Neyire. Es todo un archipiélago, no es tan grande que digamos. Neyire. La primera vez que vine me sorprendió, pues era mi primera vez venir a un tipo de isla. Se dice que veráis cuenta con una de las islas en la cual es complicado esconder barcos sospechosos. Tamaki. Es casi menos al tamaño de una provincia. Neyire. Es sí, pero se nota que los enemigos lograron expandirse de algún u otro modo, pues mayormente es recomendable patrullar por las noches, debido a las dificultades visuales, por la oscuridad. Hitoshi. Así que veráis ahora se encuentra en peligro. Neyire. Algo así. Mirio. Debe ser difícil vivir en una isla con seguridad, sin ofender. Tamaki. Eso mismo iba a decir. Con Selkie y Ryukyu que estarían distanciados. Selkie. Parece que los nuevos tendrán que acostumbrarse al llegar a verais. Ryukyu. Siempre lo mismo contigo, te gusta relajarlos para tenerlos listos. Selkie. Parece que seré así de repente cuando me toquen otra residencia, pues ya son dos veces que me toca contigo Ryukyu. Ryukyu. Quizás solo sea casualidad. Pues la primera misión fue algo difícil. Por cierto. ¿Cómo sabes sobre el patrullaje del detective Naomasa? No creí que verais tuviera contacto con la ciudad de Japón. Selkie. Siempre tenemos contactos, aunque claro no solemos actuar mucho a otros lugares, pero sí. Nos contaron que fue muy difícil, fue un trabajo arduo. Creación de los Nomus, una organización llamada Liga de Villanos. Estar allá debe ser más cuidadoso. Ryukyu. Más o menos. Pero sí, estar por la ciudad de Japón requiere muchos cuidados como sobrevaloración, y también otras partes de las ciudades. Selkie. Si lo noté con solo pensarlo. Aún me pregunto quién derrotó a esos enemigos poderosos. Ryukyu confundida. ¿De qué hablas? No dijiste que tenías contacto con el detective Naomasa, el mismo que hizo el plan de detener a Garaki según debió haber dicho. Selkie. Sí, nos comunicó todo. Menos de quién fue la persona que acabó con esos dos villanos temibles. Pues solo me dijo que sería un secreto. Ryukyu. ¿Un secreto? Ryukyu recordando en su mente. Flashback. Luego de terminar la misión de Naomasa ante Shigaraki afo y los nonus. Naomasa hablando a los profesionales. Bien la tarea fue extensa, aunque no creíamos que ese chico de la academia wa fuese capaz de derrotar a Shigaraki como al tipo llamado el 4-1. Kamui. ¿Y qué pasa con eso? Naomasa. Para serles sinceros, recibí una notificación por parte de la academia, debido a que no quiere que nadie de la sociedad sepa sobre su poder. Aún después de habernos ayudado. Su apoyo deberá mantenerse en secreto. Jinist. ¿En secreto? Naomasa. Sí. Pues la razón es que no quiere opacar la atención de los profesionales, pues no se sabe por qué, pero creo que será por la intención de no revelar su talento a las demás personas. Solo diremos que dimos nuestro esfuerzo en la misión. El resto de los héroes profesionales que dirigían las residencias solo asentirían con algo de curiosidad. Ryukyu también había escuchado eso. Hawks. Parece extraño pero le tomaremos sentido, que chico tan raro. Fin de flashback. Ryukyu en su mente. Por eso el navegante Selkie no sabe nada de lo que pasó en aquella vez, en la captura de Garaki como infiltrarnos en los planes de los villanos. ¿Cómo es que recién me ando acordando? Saliendo de su mente. Selkie. Como sea o quien sea que haya sido, si es propio de ser un héroe. Aún si el trabajo sigue en otras partes fuera del país. Ryukyu en su mente. Por eso no quiso decir nada sobre su poder a Selkie desde que apenas llegábamos. Saliendo de su mente. Ryukyu. Si eso creo. Selkie. Te sientes muy sola en tu tiempo, deberías darte un tiempo con alguien. Ryukyu. ¿Dices que debo tener pareja? Selkie. No exactamente, aunque si, nunca supimos si prefieres vivir soltera para toda tu vida. Ryukyu. No sé a que venga eso pero, si quisiera tener pareja, preferiría a los peliblancos altos. Ya sea de mi edad o un poco mayor. Aunque no sé a que viene el tema. Selkie. Lo digo porque debe ser difícil estar sola, aparte de estar cerca de los demás. Ryukyu. Que solamente eso, no tiene por qué preocuparse, ya mi vida dependerá de cómo sean las cosas para los héroes, ahora solo hay trabajo que hacer, aunque por el momento, estaremos en descanso. De vuelta con los estudiantes. Solo estarían dándose un tiempo hablando, incluido Sirius que estaría en la charla con su traje de baño como el resto. Luego de varios minutos. Mirio. Sería cómodo meternos al mar. Tamaki. Que común de ti. Nejire, sí, pero hay que usar bloqueador. Hitoshi. Que casualidad de que haya decidido traerme mi traje de baño, ya decía que esto sería raro. Izuku serio. Una de las misiones más raras. Que más da, solo será un tiempo de descanso. Después de esas palabras solo se estarían distrayendo. Izuku que no experimentaba mucho con estar con la gente, solo pensó darse una oportunidad. Por lo que Nejire le agarra de sus manos para llevarlo al mar. Sirius que había visto a Izuku, vio que aparte de tener un cuerpo tonificado, lo que vio de él fueron sus pantorrillas, debido a que eran unos de los músculos de las piernas, viendo que eran difíciles de marcar durante un entrenamiento físico. Sirius en su mente. Que bueno es, aunque lo noto muy serio y poco social, al parecer si anda acostumbrándose. Creo que siquiera tener intención de conocerme, aunque Nejire nunca me había hablado de sus compañeros, ni siquiera de ese chico. Saliendo de su mente, Sirius solo miraba a Izuku con una sonrisa. Por lo que aún así, estaría distrayéndose con los demás. Hitoshi que había notado a Sirius distrayéndose mirando a Izuku. Se dice en su mente. ¿Acaso esa heroína se fija en mi gorrilla? Primero fue Nejire quien decidió buscarlo por algo que desconozco, ahora es la heroína navegante. ¿O será que a Izuku tiene algún secreto por llamar la atención a las chicas? Dudo que le importe, pues ya lo conocemos en parte de su personalidad, lo raro es que ha empezado a estar cerca de los demás, pero parte de su personalidad no cambia. Saliendo de su mente, mirió mirando a Nejire. Se ve que te entretienes mucho con Izuku. Nejire con sonrojo y nervios dice. Ah, no no es eso, solo quiero que se distraiga con nosotros nada más. Izuku, bien ya de todos modos terminé viniendo, decía el pecoso a la chica. Nejire. Oh, si pero solo pensé que no querías entretenerte. Izuku. No pasa nada está bien, decía solo para de todas formas pasar el rato. Tamaki. La curiosidad de Nejire en andar con la gente, decía el pelinegro tímido. Aunque en su mente se decía. ¿Pero por qué con Izuku? Saliendo de su mente. Así solo pasarían unas 3 horas entreneniéndose entre ellos. Algunos habían estado jugando, otros solo querían surfear, aparte que pocos usarían sus dones para distraerse en la playa. Solo luego de eso aún seguirían distrayéndose, aunque Izuku sería el que decidiría estar en la silla de playa. A la vez que sería cubierto por una sombrilla cercana, solo se dice en su mente. Solo pasaron 3 horas, esto es casi como el tiempo que me distraje con Nejire, solo que con un poco más de gente. Aunque me hace sentir raro, solo espero que cuando esto acabe, prefiero más la misión a que empiece saliendo de su mente. De repente al lado de Izuku, aparecería la navegante Sirius con una sonrisa. Sirius a Izuku. Hola. Izuku que vio que era la navegante y asistente de Selkie, habla en su sentido serio. Hola. Sirius le dice. Te cansaste en estar distrayéndote. Izuku. No tanto así, solo que decidí descansar un rato, en unos momentos me volveré a acercarme a mis compañeros. Sirius. Oh. No te molestas y te acompaño. Izuku. Como sea, decía serio. Sirius solo tomaría una silla de playa para echarse y estar al lado de Izuku. Sirius. Una pregunta. Izuku serio. Dime. Sirius. ¿Cuál es tu nombre de héroe? Desde que llegaste junto a Nejire solo presentaron sobre sus dones. Pero nunca mencionaron sus nombres heroicos. Izuku. Pues nunca preguntaron. Sirius. Claro que se nos olvidó, pero quisiera saber el tuyo. Izuku. ¿Yo por qué? Sirius. A ver como te lo digo. Solo quisiera conocerte, aunque ya empecé a conocer a los amigos de Nejire como al nuevo integrante, que es llamado Hitoshi. Izuku. Pues deberías preguntarles a ellos sobre sus nombres. Sirius. Si pero creo que será luego. ¿Pero cuál es el tuyo? Pero decía la joven con una sonrisa y con un poco de sonrojo. Izuku hablando. ¿Ya qué? Mi nombre de héroe es Jigen. Sirius. ¿Jigen? ¿Qué nombre tan raro? ¿Qué nombre tan raro? Izuku. Es lo que quieras saber. No pude decirte nada más. Sirius. O creo que fue directa de mi parte. Sirius viendo que había unos refrescos en la mesa solo agarrados y le dice a Izuku. ¿Quieres uno? Supongo que solo con tres horas te habrás cansado. Puedes escoger el que sea. Izuku confundido. Ya lo que sea, está bien. Decía para aceptar el de manzana. De ese momento, ambos abrirían sus latas de bebidas, para disponerse a beber, luego de unos segundos, ambos dejarían de beber de sus refrescos. Izuku serio. Bien gracias. Sirius. O no te preocupes. Ahí también para el resto, le decía con una sonrisa mientras tenía un poco de sonrojo en sus cachetes nuevamente. Izuku conversando. No irás a meterte al mar. Puedo estar solo. Sirius. Sí pero prefiero refrescarme antes de entrar de nuevo. Aunque sea un rato contigo jeje. Además pienso que sería bueno conocerte. ¿Te gusta la isla veráis? Izuku en su mente. Es casi como Melissa, siempre que tengo que ir a un viaje siempre debo empezar con las chicas, que extraño pasar por cosas así. Saliendo de su mente. He estado en viajes distintos, en cuanto a la isla, diré que siempre depende de embarcaciones. Debe ser difícil vivir así. Sirius. Solo un poco, pero admito mi trabajo como navegante ayudando al jefe Selkie. Sirius mirando a los ojos a Izuku. ¿Qué cosas te gustan? Izuku. ¿A qué viene eso? Sirius. Eh, es una curiosidad. Fue raro eso que me dijese así. Izuku. Solo diré que recién me acostumbro a esta clase de cosas. Sirius. Con que no te sueles juntar mucho con la gente. Se ve que eres firme en tu actitud. Izuku. Poco así. Poco así. Sirius. Ey, ¿es verdad que no tienes un don? Izuku. No escuchaste mis palabras. No tengo ningún kick. Sirius. Dijiste que puedes volar y usar la fuerza. ¿Eso no es parte de un don? O diría que solo son dos dones. Izuku. Prefiero no hablar de eso. Hablaba serio aunque poco incómodo por dentro, pues no le gustaba hablar mucho de su poder, ni siquiera el nombre de sus doujutsus. Aunque solo sea su decisión. Sirius. O entiendo, creo que son temas que no debería tocar, aunque me sorprende que con decir eso seas alguien que no tiene un don. Sin embargo dejaré de ir en ese tema. Sirius hablando. ¿Qué te gusta hacer? Decía con alegría. Izuku. No prefiero hablar mucho de mí. Esa es mi respuesta. Sirius. ¿En serio? Pero para eso deberíamos conocernos, si quieres podemos ser amigos. Izuku serio. Ni siquiera te lo pedí, pero como sea. Izuku parándose de la silla de playa dice. Bien por ahora volveré en acercarme. Decía para pararse ir donde los demás que estarían sentados en el suelo. Por lo que también se uniría. Pero por alguna razón antes de ir decidió llevar la bandeja en donde estaría los refrescos que había traído Sirius. Para llevárselos a sus compañeros. Pero antes de que el peliverde agarrase la bandeja de bebidas. Sirius lo agarraría por él para dárselo. Sirius. Se ve que eres buena gente. Decía con una sonrisa la heroína. Izuku se sentía algo aburrido de que la chica le andase sonriendo a cada rato, pues lo hacía sentir confundido y serio. Izuku. Si gracias, también vendrás supongo. Sirius. Si también tengo ganas. Izuku en su mente. Esto es tan raro. Solo tendrán suerte. Saliendo de su mente. Así con eso, Izuku estaría cerca. El resto mirando al peliverde que al parecer mostraba amabilidad porque vio que les traía bebidas. Izuku. Tomen. Decía serio. El resto solo estarían sorprendidos y aceptarían las bebidas de cualquier sabor a su gusto. Para luego Izuku se sentase al lado de ellos. Sirius estaría sentada al lado de Nejire y Hitoshi. Izuku serio. Bien parece que descansaron a último momento, tampoco demoré tanto. Mirio. Si solo fueron unos minutos después. En serio esto no es propio de ti, se nota que si piensas cambiar. Izuku serio aunque por dentro, se sentía algo raro, incomodo y confundido a la vez diciendo. Supongo que habrá sido eso. Nejire mirando a Izuku, pensando de que había logrado llevarse bien con él lo haría hacer cambiar poco a poco. Solo lo mira con una sonrisa mientras mostraba un poco de sonrojo. Nejire a Izuku. Que gentil de ti. Izuku. Solo será un tiempo libre. En unos momentos también deberemos esperar a que sea la hora de comer. Tamaki hablando. Solo será en unas pocas horas. Pero será después. Hitoshi. Este mar cuenta con agua salada. Mirio. Si es mejor, aunque pienso si fue cómodo distraernos luego de que llegue el momento de la misión. Por cierto Hitoshi decías que no piensas mucho socializar, más que pensar en tu avance como héroe. Hitoshi. Solo decidí distraerme, no he tenido tiempo de estar cerca de los demás, aunque fue hace varios días en que empecé a conocerlos más cerca. Tamaki. Así que solo fue eso. Pero fue raro a la vez. Izuku serio. Se cansaron en divertirse al parecer. Nejire. Si jeje. Pues hace mucho que no me distraía a diferencia de la vez anterior, aparte de mis compañeros que al parecer, es su primer día en una isla con descanso y después para una misión a la vez. Tamaki. En mi caso solo creo que pude olvidar un poco mi tímides, decía aún con su tono de nervios pero con un poco de firmeza. Mirio. Pues yo hace mucho que no iba a una playa. La primera vez fue cuando yo era un niño chiquito, pues solían llevarme a comienzos del año, y ya con lo de empezar a ser un héroe tuve que mantener mi tiempo ocupado. Es normal después de todo. Hitoshi. Yo solo diré que es mi primer tiempo en esto. Sirius. ¿Y tú Izuku qué piensas de todo esto? Izuku serio. Prefiero no decirlo, solo diré que es como un tipo de oportunidad. Sirius. O entonces te debes sentir bien. Mirio. ¿Así que es tu primera vez viniendo a una playa? Izuku. Contaré que no tuve tiempo, debido a mis razones. No quiero ir a detalles. Hablaba en seriedad el chico. Nejire. Oh. Mirio iba a decir algo. Pero vieron que Selkie estaría llamando a Sirius. La chica un poco confundida iría a donde le llamaba su jefe navegante. Así solo quedando los cinco solos sentados. Tamaki. ¿Ibas a decir algo Mirio? Mirio. Bueno se lo iba a preguntar a Izuku. Izuku. Ehem. Mirio. ¿Por qué dijiste que solo puedes contar con fuerza y con vuelo? Es cierto que no tienes un don según tú. ¿Pero por qué al menos no contaste sobre el uso de tus habilidades? El resto, solo estarían dubitativos con esa pregunta que hacía el rubio al peliverde. Izuku serio. Prefiero no contar sobre el uso de mi poder. Prefiero a que los eros lo vean en lugar de que lo diga o pregunten. Tamaki confundido. ¿Eso por qué? Si al final terminas mostrando el uso de tus habilidades. Izuku. Es que es un secreto, si explico en cómo funciona mi poder a gente que no conozco. Por eso prefiero usar mis habilidades para que, tanto estudiantes como héroes vean de cómo lo uso, pues es raro contar el uso de mis técnicas aún después si las muestros. Jitoshi. En resumen. Prefieres sorprender al resto usando tus habilidades en lugar de contarlas. Al menos de que quieras decirlo. Izuku. Si algo así. Mirio. Pero por qué no nos lo dices. Y por qué dices que es un secreto. Si ya la mayoría de la academia, como ciertos profesionales ya vieron cada uno de tus poderes, pero no tienen ninguna explicación, lo probable sería de que tú lo digas en sí. Izuku. Es que no suelo hablar mucho de mi poder. Si quiero solo lo digo. Como por ejemplo los ojos celestes que use mientras estuvimos en el transporte. Les dije que sirve para preocuparme, Neyire. Pero puedes decirnos al menos algunos o cómo funciona tus ojos. Decía Neyire. Tamaki. Recuerda que no somos traidores, hasta tú mismo descifraste que entre todos de la academia o de tu clase. Aoyama era el único traidor. Izuku. Bueno eso sí. A partir de ahí no he notado a Diemas si buscan felonear el orgullo a los que quieren ser héroes en la academia, como cualquier otra parte. Izuku activando el Senrigan para ver lo que hacía Aoyama. Y solo vio que había seguido los pasos sin traicionar a la academia. Izuku en su mente. Oh, parece que no fue muchas pistas pero valdrá la pena. Saliendo de su mente. Izuku solo apagaría su Senringan. Vivió hablando. Lo usaste de nuevo. Izuku. Si solo quise volver a preocuparme a que nada salga mal. Hitoshi. ¿No nos dirás en cómo funciona tu poder? Neyire. Porfis. Si si por favor. Aunque sea de las que usaste. Puedes contarnos aunque sea unas dos al menos. Izuku dando un suspiro responde. Bien de acuerdo. Pero será por esta vez. Solo les mostraré tres habilidades. Serán de este ojo. Dice para mostrar el Dharma de Ishiki a los presentes. Mirio. Ese ojo amarillo con líneas rectas. ¿No fue la que usaste en nuestro combate? Decía recordando el día en que los tres grandes se enfrentaron a Izuku en la zona de entrenamiento como su primer día de tutores. Izuku. Si. Creo que al principio fue muy duro con ustedes. Tal vez solo haya sido mi arrogancia en día en que peleamos. Tamaki. No te preocupes. Pues al principio nos sorprendiste, aún más a Mirio. Neyire. Ehm. Si, si fue una pelea relida. Era difícil derrotarte. Aunque solo fue una prueba. Al final notamos que no eras mala gente. Solo que te sentías algo indiferente. Decía Neyire como forma de sobreentender a sus compañeros. Pero principal se lo decía por ella misma. Pues luego de ese combate Neyire se dio cuenta que la razón de que Izuku era fuerte. Era a su dura vida. Y a la vez que sentía mucha curiosidad a pesar de enfrentarlo. Pues era algo raro y espontáneo por parte de la peli azul pensando en Izuku. Izuku. Si. Y presten atención a lo que diré. Cuento con tres habilidades. El primero es llamado Sukunajikona. Mirio. Sukunajikona. Izuku. Si. Es mi habilidad. En la cual, me permite reducir el tamaño de la materia a niveles microscópicos y agrandarla nuevamente a un tiempo de... Jitosi. Es como el don de Yuikodai. Solo que ella debe tocar dichos objetos y posee un límite. Izuku. Si. Solo que la única diferencia extra. Es que me permite encoger mi propio cuerpo. Hablaba para dar un ejemplo, con solo hacerse pequeño a un tamaño mínimo. Para luego volver a su tamaño normal. Tamaki. ¿Puedes encoger seres vivos entonces? Izuku. Eso no. Aunque la excepción solo sea por mi mismo, no puedo encoger a seres vivos. Neyire. Te veías más lindo estando pequeño. Decía Neyire con curiosidad. Haciendo que el resto tenga una gota de sudor estilo anime. Izuku serio. Bien. Ahora mi segunda habilidad. Es llamada Raikokuten. El cual me permite, almacenar los objetos encogidos en una dimensión donde no transcurre el tiempo y liberarlos a voluntad. Es decir que puedo extraer objetos desde otra dimensión, en donde el tiempo es imperceptible. Izuku diciendo eso, se dispone a invocar una mesa de distancia. Tamaki. ¿En donde el tiempo no exista? Es decir que guardas cosas en un sitio desconocido, en donde no cuenta el tiempo. Izuku. Sí. También tengo una tercera habilidad. En la cual me permite ver la esperanza de vida de las personas como de mí misma. Mirio. ¿Esperanza de vida? ¿Te refieres a que puedes ver el tiempo de vida que le queda a la persona? Izuku. Por supuesto. No lo uso mucho ya que es una técnica pasiva. Y no he notado a casi nadie con síntomas de su salud. Bien. Parece que solo eso diré. De repente vieron que llegaría Sirius donde los demás. Neyire. ¿Qué pasó Sirius? Mirio. ¿Por qué te llamó el comandante Selkie? Sirius. Solo me dijo que en unas horas empezaremos a partir. Faltan 5 horas para que sea de atardecer. Y también, me dijo que en unos momentos empezará el tiempo del almuerzo. Tamaki. Ah solamente eso eh. Sirius. Si solo eso. ¿Acaso me demoré? Neyire. No tanto. Solo hablábamos un rato nada más. Sirius. Ya veo. Izuku en su mente. Así que tendremos que preparar los ingredientes. Luego de unos momentos. El resto solo se dispondría a cocinar en estufa. Para después poner la comida en la mesa que había invocado Izuku hace instantes. Para luego que se disponesen a comer. Luego de una hora. Mientras estarían descansando luego de la comida. Mirio. La comida estuvo deliciosa. Tamaki. Si principalmente yo. Hitoshi. Lo dices por tu don de manifestación cierto? Tamaki. Si un poco. Aunque obviamente preferí no activarlo. Mirio. Oigan. Por cierto donde está Izuku? Tamaki. Dijo que iría a la orilla. Hitoshi. Quizás solo quiera conocer la isla. Neyire en su mente. Me pregunto donde podrá estar. Sé que no se puede perder pero de todas formas iré a buscarlo. Neyire solo decide ir a buscar a Izuku. Mirio. Neyire a donde vas? Neyire. Iré a ver a Izuku. Tamaki. Por qué? El puede cuidarse solo. Además a estos momentos no creemos que haya peligro. Al menos de que estemos listos. Neyire. Si pero solo quiero ver que estará haciendo. No tardo amigos. Decía la chica peliazul para irse a buscar al peliverde. Dejando a los tres solos. Mirio. Reconozco que Neyire sea amable con los demás. Tamaki. Se preocupa por quien sea, pero incluso con Izuku. Hitoshi en su mente. Ella no fue la misma que vino a buscar a Izuku en aquel día? Aún me sigo preguntando el por qué. De todos modos, mi gorilla no es alguien sutil en ocasiones. Saliendo de su mente. Tamaki. Sirius tampoco está. Hitoshi. Dijo que iría a ver algo con el comandante Selkie y la heroína Ryukyu. Mirio. ¿Y de qué se tratará? Se preguntaría el rubio. Konizuku. Que estaría parado en unas rocas viendo a distancia el mar. Mientras sentía la brisa del aire se dice en su mente. En serio primero a Islanda ahora veráis. Yish. Parece que me ha acostumbrado a pocas de estas cosas, aunque no haya sido mi especialidad durante mi vida. No sé si sea una pequeña costumbre, o tal vez la intuición. Al parecer me hace sentir raro en momentos espontáneos como estos. Incluso con lo que explique las habilidades de mi Dharma. Está más que claro que quedan que manifieste mi dojutsu en la misión. En unas varias horas tendremos que alistarnos para comenzar con la navegación. El pecoso sería sacado de sus pensamientos de repente. Porque notó que alguien le hablaría a su espalda. Sirius. Hola de nuevo. Decía la joven navegante con una sonrisa. Izuku volteando a verla le dice. ¿Me has estado siguiendo? ¿Buscas algo? Sirius. No, no te estaba espiando. Solo decidí venir a buscar unos peces, y de repente te vi. Izuku. Ah ya, solamente eso. Sirius. ¿Estás bien, con solo estar en este lugar? Neyire que había llegado y vio a Izuku hablando con Sirius. Neyire. Oh, así que Izuku estaba aquí, pero incluso Sirius, se nota que vino recién, solo a pescar. Izuku a Sirius. Sí, si estuviera solo. Sirius avergonzada. Así es cierto. Izuku. Será mejor que me vaya a otro lugar. Respondía para irse caminando. Sirius. Espera. ¿Te vas tan pronto? Izuku. Sí, además si vas a pescar. Prefiero no incomodar a la gente. Eso es lo que me enseñaron. Sirius. Oh, tan solo eso. No te preocupes, tú no me incomodas. Me puedes ver pescar si gustas. Izuku mirando que era Neyire. Izuku. Hola Neyire, lo siento por no hablarte antes. Sirius volteando que era su amiga Neyire. Sirius saludando. Hola amiga, ¿qué tal? También has venido a distraerte a estos lugares. Neyire. Hola Sirius. En cuanto a ti Izuku, no te preocupes. Tamaki me dijo que habías venido aquí. Izuku. Sí. Solo quería relajarme a mi manera. Pero no fue así ahora. Sirius. ¿Por qué te vas? Izuku. Es que dije que prefiero estar solo, pero por ahora no hay suficiente espacio para relajarse. Neyire. ¿Quieres estar solo? Izuku. Sí, ya pasé un tiempo con ustedes, ahora prefiero un tiempo solitario. Tras hablar eso, el pecoso solo se decide irse a otra parte de la isla. Dejando a ambas chicas solas. Neyire. ¿O está bien Izuku? Decía alegre. Sirius. Amiga, ¿por qué has venido aquí? Neyire. Ah, sobre eso. Diré que vine a verlo para saber si estaría bien. Sirius confundida. ¿Sentirse bien? ¿Dices que algo le puede pasar a estas costas? Neyire. Si eso pensé. Sirius. Te preocupas mucho por tu amigo. Neyire. Eh, sí, solo eso es lo que pienso. ¿Y a ti te agrada? Sirius. Ahora que he conocido a tu equipo y al nuevo integrante me cayeron bien. Pero incluso decidí conocerlo más a él por alguna razón. Neyire. ¿En serio? Sirius. Sí. Ahora solo vine en hacer algo de pesca y lo vi solo. A veces actúa raro pero sí respeta a las personas. Neyire. ¿Y por qué quieres pescar sola? Sirius. En cuanto a eso, puedo decirte que suelo pescar sola después de pasar un rato. Igual que la vez pasada cuando estuvimos junto con Asu y Ochako. Neyire. Oh claro, creo que lo olvidé de repente. Sirius. ¿Y qué harás ahora? ¿Pensarás seguirlo? Neyire. No lo sé la verdad. Por cierto. Te vi que hablabas mucho con él, mientras nos divertíamos. Sirius. O en cuanto a eso que pasó. Diré que me cae bien. Suele tener una mirada gélida, pero si acepta las conversaciones. ¿Por qué? Neyire. O solo quería saber de qué hablaban. O solo quería saber de qué hablaban. Sirius. Tan solo fui yo quien dio las palabras, algo así como conocernos. Ahora solo o al menos, quería que me viera pescar o que me acompañase. Pero parece que se fue. El no incomoda, solo creo que acepta la soledad en frecuencia. Neyire. Bueno al principio es así, pero se puede llegar a acostumbrar, claro no como quiera que acepte acercarse a él de repente. Pues es como si pensase en quién confiar. Sirius. ¿En serio? No lo sabía. ¿Quieres quedarte a pescar conmigo? Recuerda que en unas horas nos alistaremos. Neyire. O si está bien. Sirius. Volviendo a la pregunta de antes amiga. ¿Pensarás seguir a ese chico Izuku? Neyire respondiendo. Creo que pensaré dejarlo solo. Sirius. ¿Te preocupa cierto? Puede cuidarse solo, además tus compañeros son nuevos, puede que también quieran explorar la isla. Al parecer ese chico se adelantó después. ¿No le gustará explorar? Neyire. Si, bueno solo diré que se está dando la oportunidad de llevarse bien con la gente. Sirius. ¿De verdad? ¿Solo por eso lo querías seguir? Neyire. No tanto así, solo digo que es normal que se ando acostumbrando, pero en cuanto a seguirlo. Yo creía que haría algo importante, así que por eso vine, al parecer no hizo mucho más que estar a solas. Serán mejor que deje eso atrás. Por ahora me dispondré a pescar. Neyire que solo decidiría dejar a Sirius sola, se dice en su mente. Así que le cayó bien Izuku, noté que quisiese algo más con él. No sé lo que pienso por eso, pero pienso que Izuku a veces suele llamar la atención. Serán mejor que vuelva con el resto. Unas horas más tarde, en la cual todos se estarían alistando a sus trajes de héroes. Mirio. ¿Les gusta mi traje? Tamaki. Pero estaría sorprendido el rubio, al ver que el resto de sus compañeros también habían remodelado sus trajes, o más bien, mejorarlos un poco. Tamaki. ¿Así que rediseñaste tu traje Mirio? Mirio. Sí. Neyire. Tiene algunos cambios. Tamaki el tuyo no cambió tanto. Tamaki. Solo modifiqué un poco el color, el modelo es casi igual. Mirio. El tuyo Neyire es el que más notorio se ve. Neyire. Si verdad jeje. Decía para agarrar sus muñequeras para usar sus ondas y ponérselas en partes de sus manos. Hitoshi. Esto habrá sido coincidencia. Decía para estar con su traje de héroe en la cual también tenía cambios. Neyire. Así que también hiciste lo mismo. Mirio. Es genial, decía dando un like con su mano. Tamaki. Veo que si querías estar preparado para tu primera misión como miembro de una residencia. Hitoshi. Un poco, solo que es mi primera vez usando un traje de héroe. El resto. ¿En serio? Hitoshi. Sí, pues pensé en algo que resaltase en mí, aunque no creí que fuese casualidad como ustedes. Ya que anteriormente sus trajes tenían diferencias. Mirio. Oh, bueno yo solo creo que es bueno dar algunos detalles. Tamaki. Yo en mi caso, no le di mucho color. Neyire. Para mí, solo le di ciertos cambios, hice que tuviera un poco más de flexibilidad para poder moverme adecuadamente. Debido a que tuve que entrenar la movilidad de mi vuelo como el control de mi don. Incluso mis guantes en que uso mis oleadas, mandé a que las hiciera más resistentes. Izuku acercándose don de sus compañeros. Así que nacimos con ideas cercanas. Al hablar. Todos mirarían a Izuku. Viéndolo con un traje diferente al traje de héroe común que usaba. Solo que contaba larga túnica de cuello alto con rayas verticales en la parte delantera, mangas oscuras rojizas y se dividía en dos en la parte posterior. La túnica estaba adornada con ocho marcas en cada uno de los brazos. Contaba con un tipo de polera negra de mangas largas con marcas de color blanco en forma vertical. Por dentro tenían sus protectores de antebrazos, solo que eran de otro material más resistente. Pues no se notaba por la túnica larga que cubría sus brazos. Tenía un cinturón oscuro ancho, como pantalones largos de color oscuro. Contaba con unos calzados distintos. Se trataba de unos zapatos reforzados. Tenía un protector de cuello cerca de su garganta. Contaba con guantes con espacio en las palmas de sus manos, en donde tendría sus rinegans a la vista. Izuku. Con que con esto necesitábamos prepararnos. Decía serio. El resto solo se sorprenderían de que Izuku había cambiado por completo su traje de héroe. Tamaki. Así que también decidiste. Mirio. Mi gorilla. ¿Qué pasó con tu traje anterior? Neyide. Wow te ves diferente. Decía con una sonrisa. Jitosi. Así que también pediste ayudar a Mei. Izuku. En primer lugar, en cuanto a mi traje anterior, decidí darme una idea para detallarlo, aunque aún cuento con unas pocas partes de mi anterior vestimenta, como la cuellera como las mangas. En segundo lugar. Solo se lo pedí a cambio de que no me andase insistiendo, pues entre todos de la academia, fue el único en no tener un traje por sugerencia de ella. Pues decidí que solo sería por esta vez. ¿Vivió? ¿En serio? Izuku. Si solo por esta vez. Lo único que me caracteriza es la túnica. Neyide. Oh, ¿te podrías quitar la túnica? Izuku dando un suspiro. Bien. Decía para quitarse la túnica o Tsutsuki. Para mostrar que la parte superior estaba conformada por pocos artilugios, tenía diseños bordeados, vieron que aún contaba con las mangas rojas de sus antebrazos. Pero que eran de otro material. Izuku. Ya y bien. Decía serio y extraño. Vivió. Así que eso era lo que escondías en esa túnica. Tamaki. ¿Qué símbolos tan raros son esos? Izuku. Diré que es un diseño que le pedí. Neyide hablando. ¿Un diseño a idea tuya? O parece que cae juego con ese tipo de armadura. Izuku. Si eso creo. Pero solo le dio resistencia, incluso mejoró un poco las mangas de mi anterior traje. Decía para ponerse el abrigo nuevamente. Neyide. Antes de ir. ¿Por qué no nos tomamos una foto con nuestros trajes actuales? La mayoría aceptaría. Izuku serio en su mente. Solo será por esta vez. Saliendo de su mente. Así entre todos ellos se tomarían una foto con sus celulares entre ellos. Neyide bien que en una de las fotos, vio que Izuku al parecer había dado una sonrisa. Cosa que nadie más notó. Neyide en su mente. Así que sonrió. ¿Acaso se sigue acostumbrando? Saliendo de su mente. Izuku en su mente. Yish. ¿Por qué hice eso? Ya que al final no creo que me afecte tanto. Saliendo de su mente. Luego de eso ambos irían a reunirse en donde habían quedado con Selk y con Sirius. Mientras caminaba. Izuku en su mente. Me hace sentir algo estrafalario. Tanto el traje como mi actitud. Flashback. Izuku que estaría caminando por la academia para ir donde All Might en aquel día que lo llamó. Mientras caminaba. De repente se encontró a Mei y Hatsume que estaría probando sus proyectos. Mei mirando a Izuku. Es él. Izuku en su mente. ¿Qué quedará ahora con solo verme así? Mei acercándose a Izuku. Hola. Izuku. Yish. Hola. ¿Qué quieres? Mei. Ehem. Bueno. Ya sabes. Izuku. Dilo de una vez. Antes de que te vuelva a ver por casualidad. Mei. Bueno sabes que entre los estudiantes eres el único que no tiene un traje diseñado por mi. Izuku. ¿Y qué tiene con eso? ¿Acaso me rogarás como aquella vez? Mei. Solo quiero pedirte que por favor me pidas que te haga un traje. Haré lo que sea. Izuku. No me gusta abusar de las acciones de las personas. Mei. Pero me lo pedirías, haré lo que sea por hacerte o incluso mejorarte un traje. Izuku serio. ¿Y por qué tienes tantas ganas? Sabes que no me acostumbro a pedirle a la gente que haga cosas por mi. Mei. Porque pienso que al igual que el resto deberías contar con algunos cambios. Decía para tocar y analizar el cuerpo del peliverde. Pero Izuku solo le dice. No me toques. Mei solo haría lo dicho por el peliverde. Izuku serio. Si te pido que me hagas un traje. ¿Dejarás de fastidiarme? Mei. Ei no soy tan fastidiosa, aunque si suelo hacer algo de escándalo por la impresión, pero está bien. Prometo no molestarte. Pero para eso tengo que analizar tu cuerpo. Izuku serio. Está bien, que me pongas una mano, te cancelo la solicitud del traje. Mei. Ehem, de acuerdo. Decía con un poco de resentimiento, pues sabía que tendría al menos la oportunidad de hacerle un traje a Izuku. Luego de unos 40 segundos. Mei. Tu complexión y estatura requieren de un traje más acomodado. Algo en la elasticidad, pero si fijo para tu talla. ¿Pero cómo o en qué diseño lo quieres? Izuku serio. Solo hazlo de esta manera bien. Decía para usar Daiko Kuten para invocar uno de sus trajes de Jigen. Izuku serio. Dale algún cambio si es posible. Las marcas las quiero en el medio de la parte superior del cuerpo. Prefiero las mangas de los antebrazos como del cuello, con algo de resistencia. Y si es posible también por los tobillos, que tengan un model como mis mangas de mi traje anterior. Prefiero un cinturón más acorde, el resto solo puedes darle variaciones. En cuanto al calzado, lo prefiero diferente, si es posible con más resistencia y con un peso adecuado. Te pediré también que añadas un tipo de polera de mangas largas, con toques algo verdes si es posible. Y el cinturón lo quiero algo ancho en cuanto al grosor, claro que sea de talla adecuada. Ya lo que no mencioné solo intenta darle un toque que resalte. Luego de mencionar todo eso, Mei estaría apuntando en un cuaderno en estilo anime. Mei. Si ya entendí. ¿Y para cuándo lo quieres listo? Izuku. Yo te buscaré. Mei. Pero al menos dime el día. Izuku. En una semana. Mei. ¿Una semana? Lo intentaré. Izuku. Si lo que sea. Mei. Hey, al menos pudiste aceptar algo de mí. Gracias por cierto. Izuku. Gracias yo. Mei. Si por confiar en mí. Izuku. No te confundas, solo tienes suerte por esta vez. Puedes volver a tu trabajo. Decía para irse. Fin de flashback. Izuku en su mente. Porque tuve que encontrarme a esa pele rosada, solo tiene suerte por esta vez. Saliendo de su mente. Luego de varios minutos. Llegarían donde Selkie, Sirius y Ryukyu que también les esperaría. Selkie. Bien. Ya se dieron un descanso, que para ustedes les habrá sido suficiente. Ryukyu. No olviden los planes de la misión que harán. Sirius con firmeza. Deberemos proteger la isla como encargarnos de los traficantes que intenten transportar los alucinógenos prohibidos. Ryukyu. Jitosi. Por ser tu primera misión en una residencia. Irás al barco con Selkie y Sirius. Nosotros nos encargaremos a analizar por el aire. Jitosi. Si como diga. Mirio. Tamaki puedes volar cierto? Tamaki. Claro, no creas que no suelo tener tiempo en usar mi don. Decía para mostrar las alas de una águila. Mientras que Mirio como Nejire prepararían sus dones para volar. Izuku solo usaría el poder Tsutsuki para mantenerse en el aire. Pero antes de hacerlo Selkie le habla. Selkie. Chico. Izuku serio. Si dígame. Selkie. En serio no tienes un don aparte de volar y poseer fuerza? Izuku. Solo diré que solo será necesario esos dos pasos. Por ahora solo prefiero hacer eso. Selkie. Oh bueno está bien. De todas formas serás de apoyo. Quienes entendían eran sus compañeros. Pues Izuku había dicho que prefiere usar sus habilidades sin necesidad de antes decírselas. Ryukyu solo se transformaría en una dragona, para luego hablar. No sé que tanto duremos, pero será también lo necesario para cumplir nuestro deber como héroes. Mirio. Solo vigilaremos y actuaremos cuando sea el momento, entendido. Así, Hitoshi subiría al barco con Selkie y Sirius. Mientras que el resto solo se dispondría a mantenerse en el aire. Selkie. Bien, prepárense todos. Decía en tono firme y serio el jefe navegante. Así solo partirían para comenzar la misión, Selkie acelerando su barco mientras los demás avanzarían volando. Bueno gente de Youtube. Espero hayan disfrutado de este video. Espero les gusten. Bueno sin más, yo me despido. Hasta la próxima vez.